El público lleva más de 30 años viendo a este apuesto actor. Suponemos que lo reconocerán ustedes aquí. Pero, ¿y aquí? ¿O aquí? ¿O incluso aquí? Se llama Gregory Peck y es un actor capaz de hacer prácticamente cualquier cosa. Canta, baila, se le dan bien los niños y se le dan bien los animales. Y, por supuesto, se le dan bien las mujeres. Bueno, la mayoría de las mujeres. Así que únanse a nosotros para rendir homenaje a Gregory Peck, al hombre y a sus películas. Así es Hollywood. Homenaje a Gregory Peck. ¡Gracias! 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 En 1963, Gregory Peck asistió a la ceremonia de los Oscars nominado como el mejor actor por Matar a un Ruiseñor. Ya había sido nominado anteriormente en cuatro ocasiones, pero aún no había recibido ningún Oscar. Y el ganador es Gregory Peck por Matar a un Ruiseñor. Igual que su paseo hasta el pódium, el camino al Oscar de Gregory Peck había sido largo e intenso, salpicado con algunas de las mejores interpretaciones de la historia de Hollywood. Su primera experiencia ante una cámara tuvo lugar en Nueva York en 1942. El joven Peck, de 26 años de edad, era un consagrado actor de Broadway que no pensaba ir a Hollywood, pero accedió a hacer una prueba para David O. Selznick, productor de Lo que el viento se llevó. No importa qué historias de la historia se fuiste para empezar. No duran mucho cuando ves a tus amigos en el pódium bajo tus pies. Selsnick no supo captar el potencial del joven actor. Escribió en uno de sus famosos informes, aunque su interpretación es satisfactoria, no tiene nada de emocionante. Pero a pesar de la opinión de Selznick, Peck realizó su debut en la pantalla dos años más tarde como jefe de una banda de guerrilleros rusos en Días de Gloria. Aunque no fue un éxito comercial, Días de Gloria hizo algo que no había conseguido la prueba anterior. De la noche a la mañana, Peck se vio asediado por ofertas de todos los estudios de Hollywood. El primero de todos fue la 20th Century Fox con las llaves del reino, en la que actuó Peck como un devoto sacerdote enviado a China, donde no es precisamente muy bien recibido. I have been instructed to thank you and to say they will not be necessary for you to trouble yourself again. Oh, it's no trouble at all. Just a simple matter of changing and dressing. Even that will no longer be required. Thank you. La interpretación de Peck en Las llaves del reino le valió su primera nominación. Su camino hacia el Oscar había comenzado. En este fragmento de la colección privada de Gregory Peck, filmado en 1946, le vemos con el productor David O. Selznick, quien rápidamente había rectificado su anterior falta de visión y había dado a Peck el papel coprotagonista junto a Jennifer Jones y Joseph Cotton en Duelo al Sol. Esta espectacular película contribuyó a formar la imagen de Peck como ídolo romántico de la pantalla. ¿Qué piensas de mi nueva chica, Dice? No? Bueno, quizás no. ¿Le enseñaste todo eso? Todo eso y mucho más. Él va a convertir en un diálogo y te dará un cambio. ¿Quieres probarlo? ¿Me lo rodea? No, solo disfruta con esto. No, ¿no puedes rodear a Bear Pack? Claro que no. Bueno, déjame verte. Bueno, puedo te mostrar, pero tengo trabajo que hacer. Bueno, claro, si no lo supo, no me da un diálogo. Pero ningún productor influyó más en el ascenso de Peck a la fama que Daryl Sanuk, jefe de los estudios Fox. Sanuk supo aprovechar el extraordinario éxito de taquilla de Peck y le dio a elegir entre los mejores papeles que tenía el estudio. Peck aceptó gustoso la siguiente película que Sanuk le ofreció, La Barrera Invisible, en 1947. Peck fue nominado de nuevo para el Oscar por su interpretación de un escritor que se hace pasar por judío para comprender mejor el panorama y el impacto de la discriminación racial. No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En 1947, En 1949, Sanuk contrató a Peck bajo la dirección de Henry King para la película de ambiente bélico Almas en la hoguera. Peck obtuvo su cuarta nominación para el Oscar por su interpretación del general de las fuerzas aéreas Frank Savage. Y fue el miedo a que sus hombres perdieran la vida lo que llevó a este duro general hasta límites extremos. En los años 50 ya estaba consolidada la imagen de Peck, un americano valiente pero vulnerable. Era el actor ideal para la versión cinematográfica de la obra de Hemingway, Las nieves del Kilimanjaro, con Susan Hayward. Peck es el cínico escritor Harry Streep que agoniza en la sabana africana. Ahora, he's going to roll the bones. From the pattern that they will make when he throws them on the ground, he will be able to diagnose what ails me. Go ahead, you're fated, Doc. Foxcars! De las muchas películas que le llevaban hacia el Oscar, Horizontes de Grandeza, en 1958, capta la personalidad de Peck en su máxima expresión en el papel de James McKay, el hombre del este que se traslada al oeste y que demuestra que solo existe una persona a quien debe rendir cuentas, él mismo. Don't ask me why, Ramón. But, Ramón, whatever happens, this is strictly between you and me and the horse. Eh? Ramón. 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 Oh, boy. En 1968, Gregory Peck obtuvo el premio Jim Herschel al humanitarismo. La ceremonia tuvo lugar a los pocos días de la trágica muerte de Martín Lutero King y el discurso de Peck fue característico de su entrega al bien común y a los derechos humanos. Intentaré hacerme merecedor, y con su permiso, yo sugeriría que aquellos que deseen colaborar en la humanitaria labor de la Conferencia de Líderes Cristianos del Sur, en su intento pacífico de hacer frente a los más acuciantes problemas actuales, pueden hacerlo enviando su contribución, grande o pequeña, a la Fundación Martín Lutero King Jr. en Atlanta, Georgia. Muchas gracias. Es poco frecuente que un actor encuentre un papel que refleje perfectamente su espíritu y sus convicciones. Gregory Peck encontró un papel así en el personaje del abogado Atticus Finch en Matar a un Ruiseñor. Anyway, I'm simply defending a negro, Tom Robinson. Scout, there are some things that you're not old enough to understand just yet. There's been some high talk around town to the effect that I shouldn't do much about defending this man. Now, gentlemen, in this country, our courts are the great levelers. In our courts, all men are created equal. That's no ideal to me. That is a living, working reality. I am confident that you gentlemen will review, without passion, the evidence that you have heard, come to a decision, and restore this man to his family. And so, after five nominations, the path of Peck to the Oscar, he led to receive in 1963 the Academy Award for Best Actor. Thank you, friends and members of the Academy. Thank you, Harvey Lee, Alan Pakula, Robert Mulligan. Thank you, my family and my good friends, who gave me inspiration, moral, moral and affection. Thank you very much. Thank you very much. The identification of Peck with the character turned to him into a ghost of Atticus Finch. But for a star to have a successful success, it is precise that it is convincing in any role. In The Children of Brazil, of 1978, Peck made a remarkable character in the most imaginable role of his career, the angel of the death of Hitler, Joseph Mengele. A Gregory Peck siempre le ha atraído el reto de interpretar personajes diversos en películas de todos los estilos y géneros. En Moby Dick es el loco capitán acá. Preguntas a ti mismo, como yo pregunto a ti mismo. Death to Moby Dick. El cansado rey de Israel que busca ansiosamente la fe que tuvo en su infancia. El valiente hidalgo de los mares, el capitán Horacio Hornblower. En Billy dos sombreros, es un viejo escocés que vive al margen de la ley. A los artistas se les juzga no solo por la variedad de su trabajo, sino por su permanencia y su impacto. En Hollywood, el resultado es una película clásica. Un excelente ejemplo es la deliciosa comedia romántica Vacaciones en Roma, con Audrey Hepburn. La palabra de la verdad es que si te damos la línea, si te damos la mano ahí, te damos la mano y te damos la mano. Te damos la mano. Te damos la mano. Te damos la mano. Claro. No, 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 no. En 1950 se rodó el famoso western El Pistolero. Este es el trágico retrato de Jimmy Ringo, un hombre perseguido inexorablemente por su propia leyenda de ser el revólver más rápido del oeste. Tenemos un doctor que viene, Jimmy. I drew first. I was ahead of him. I seen it, Jimmy. You don't have to say anything like that. I seen who drew first. You heard what I said, Mark. I drew first. Don't argue with me. I know what I'm doing. You don't have to do me no favors, Pappy. Keep your mouth shut. If I was doing you a favor, I'd let them hang you right now and get it all over with. So don't thank me yet, partner. Ningún aficionado a las películas de acción podrá olvidar el éxito de Los Cañones de Navarone, en la que Peck, junto con Anthony Quinn, se hacen pasar por pescadores griegos durante una misión suicida por aguas nazis. They are coming aboard. Endaxi. Endaxi. Toa bendikomileze. Katte vaste, papanya. No, no, no. Uno de los mayores éxitos de crítica y público de 1976 fue la película de terror sobrenatural La Profecía. Gregory Peck se encuentra ante la terrible evidencia de que su hijo es el anticristo profetizado en la Biblia. Pocos actores de Hollywood pueden igualar los impresionantes logros de Gregory Peck en 35 años de estrellado. Su carrera continúa hasta los años 70 en los que nos brinda la extraordinaria interpretación del general más controvertido de los Estados Unidos, MacArthur. Occupation of Hokkaido Island. This is not Germany. I will not countenance separate spheres of influence or occupation of the home islands of Japan as long as I'm in command. Then, sir, my government will insist upon the new Supreme Commander. The day comes when Soviet troops attempt to land on Japanese soil without my expressed consent. I will throw the entire Soviet delegation of Tokyo into jail. Including you, General Derrick Hong Kong. Así es Hollywood, preguntó a Gregory Peck qué planes tenía para el futuro. Mis años me han dado una nueva libertad, dijo. Ahora puedo funcionar más puramente como actor. Desarrollar mi capacidad, luchar por mejorar. Son cosas que me excitan. Vivo continuamente fascinado por el arte de la interpretación. Así es Gregory Peck. Y así es Hollywood. Lo accedió a hacer una prueba para David O. Selznick, productor de Lo que el viento se llevó. No importa qué historias te fuiste ahí para empezar. No duran mucho cuando ves a tus amigos se desplazan en la pulpa bajo tus pies. Y te quedas ahí con una guna no en tus manos y intentas guardar una pared de fuego y cero. La confianza personal y la responsabilidad no significan nada. Selznick no supo captar el potencial del joven actor. Escribió en uno de sus famosos informes, aunque su interpretación es satisfactoria, no tiene nada de emocionante. Pero a pesar de la opinión de Selznick, Peck realizó su debut en la pantalla dos años más tarde como jefe de una banda de guerrilleros rusos en Días de Gloria. Aunque no fue un éxito comercial, Días de Gloria hizo algo que no había conseguido la prueba anterior. De la noche a la mañana, Peck se vio asediado por ofertas de todos los estudios de Hollywood. El primero de todos fue la 20th Century Fox con las llaves del reino, en la que actuó Peck como un devoto sacerdote enviado a China, donde no es precisamente muy bien recibido. He sido instrucido a agradecerte y a decir que no será necesario que te preocupes de nuevo. No, no hay preocupes de todo, es solo una simple cuestión de cambiar y vestir. Incluso eso no será necesario. Gracias. La interpretación de Peck en las llaves del reino le valió su primera nominación. Su camino hacia el Oscar había comenzado. En este fragmento de la colección privada de Gregory Peck, filmado en 1946, le vemos con el productor David O. Selznick, quien rápidamente había rectificado su anterior falta de visión y había dado a Peck el papel coprotagonista junto a Jennifer Jones y Joseph Cotton en Duelo al Sol. Esta espectacular película contribuyó a formar la imagen de Peck como ídolo romántico de la pantalla. ¿Qué piensas de Peck? Pero ningún productor influyó más en el ascenso de Peck a la poca. ¡Suscríbete! 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 En 1963, Gregory Peck asistió a la ceremonia de los Oscars, nominado como el mejor actor por Matar a un Ruiseñor. Ya había sido nominado anteriormente en cuatro ocasiones, pero aún no había recibido ningún Oscar. Y el ganador es Gregory Peck por Matar a un Ruiseñor. Igual que su paseo hasta el pódium, el camino al Oscar de Gregory Peck había sido largo e intenso, salpicado con algunas de las mejores interpretaciones de la historia de Hollywood. Su primera experiencia ante una cámara tuvo lugar en Nueva York en 1942. El joven Peck, de 26 años de edad, era un consagrado actor de Broadway que no pensaba ir a Hollywood, pero accedió a hacer una prueba para David O. Selznick, productor de Lo que el viento se llevó. Escribió en uno de sus famosos informes, aunque su interpretación es satisfactoria, no tiene nada de emocionante. Pero a pesar de la opinión de Selznick, Peck realizó su debut en la pantalla dos años más tarde como jefe de una banda de guerrilleros rusos en Días de Gloria. Aunque no fue un éxito comercial, Días de Gloria hizo algo que no había conseguido la prueba anterior. De la noche a la mañana, Peck se vio asediado por ofertas de todos los estudios de Hollywood. El primero de todos fue la 20th Century Fox con las llaves del reino, en la que actuó Peck como un devoto sacerdote enviado a China, donde no es precisamente muy bien recibido. I have been instructed to thank you and to say they will not be necessary for you to trouble yourself again. Oh, it's no trouble at all, just a simple matter of changing and dressing. Even that will no longer be required. Thank you. ¡Gracias! 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 Let's face it. No pretty girl in her right mind wants me. She wants Gregory Pegg. En 1963 Gregory Peck asistió a la ceremonia de los Oscar nominado como el mejor actor por Matar a un Ruiseñor Ya había sido nominado anteriormente en cuatro ocasiones pero aún no había recibido ningún Oscar Y el ganador es Gregory Peck por Matar a un Ruiseñor Igual que su paseo hasta el pódium el camino al Oscar de Gregory Peck había sido largo e intenso salpicado con algunas de las mejores interpretaciones de la historia de Hollywood Su primera experiencia ante una cámara tuvo lugar en Nueva York en 1942 El joven Peck, de 26 años de edad, era un consagrado actor de Broadway que no pensaba ir a Hollywood pero accedió a hacer una prueba para David O. Selznick productor de Lo que el viento se llevó No importa qué historias que viste a empezar No duran mucho cuando ves a tus amigos Selznick no supo captar el potencial del joven actor Escribió en uno de sus famosos informes aunque su interpretación es satisfactoria no tiene nada de emocionante Pero a pesar de la opinión de Selznick Peck realizó su debut en la pantalla dos años más tarde como jefe de una banda de guerrilleros rusos en Días de Gloria Aunque no fue un éxito comercial Días de Gloria hizo algo que no había conseguido la prueba anterior De la noche a la mañana Peck se vio asediado por ofertas de todos los estudios de Hollywood El primero de todos fue la 20th Century Fox con las llaves del reino en la que actuó Peck como un devoto sacerdote enviado a China donde no es precisamente muy bien recibido Es poco frecuente que un actor encuentre un papel que refleje perfectamente su espíritu y sus convicciones Gregory Peck encontró un papel así en el personaje del abogado Atticus Finch en Matar a un Ruiseñor Anyway, I'm simply defending a negro Tom Robinson Scout There are some things that you're not old enough to understand just yet There's been some high talk around town to the effect that I shouldn't do much about defending this man Now, gentlemen In this country our courts are the great levelers In our courts All men are created equal That's no ideal to me That is a living working reality I am confident that you gentlemen will review without passion the evidence that you have heard come to a decision and restore this man to his family in the name of God do your duty And so after five nominations the path of Peck to the Oscar led to the Oscar in 1963 the award of the Academy to the best actor Thank you friends and members of the Academy Thank you Harvey Lee Alan Pakula Robert Mulligan Thank you also my family and my good friends who gave me inspiration moral and affection and love Thank you Thank you very much The identification of Peck with the character turned to him in a voice to reincarnate Atticus Finch But for that a star has a long success it is preciso that it is convincing in any role In The children of Brazil of 1978 Peck made a wonderful character in the role most imaginable of his career The angel of the death of Hitler Joseph Mengele You betrayed me You're all all a bunch of selfish old men who have lost your courage You only want to bask in the sun in your old age And if your young grandchildren have to live in a world which is run by Jews and blacks and orientals and slavs you could not care less A Gregory Peck siempre le la interpretación de Peck en las llaves del reino le valió su primera nominación su camino hacia el Oscar había comenzado En este fragmento de la colección privada de Gregory Peck filmado en 1946 le vemos con el productor David O. Selznick quien rápidamente había rectificado su anterior falta de visión y había dado a Peck el papel coprotagonista junto a Jennifer Jones y Joseph Cotton en Duelo al Sol Esta espectacular película contribuyó a formar la imagen de Peck como ídolo romántico de la pantalla Pero ningún productor influyó más en el ascenso de Peck a la fama que Daryl Sanuk jefe de los estudios Fox Sanuk supo aprovechar el extraordinario éxito de taquilla de Peck y le dio a elegir entre los mejores papeles que tenía el estudio Peck aceptó gustoso la siguiente película que Sanuk le ofreció La barrera invisible en 1947 Peck fue nominado de nuevo para el Oscar por su interpretación de un escritor que se hace pasar por judío para comprender mejor el panorama y el impacto de la discriminación racial I was Jewish for a week by Mr. Green you're a Christian but I never but I've been around you more than anybody else and I never wondered Oh, what's so upsetting about that, Miss Wales? You mean there is some difference between Jews and Christians? Look at me, look at me hard. I'm the same man I was yesterday. That's true, isn't it? Why should you be so astonished, Miss Wales? You still can't believe that anybody would give up the glory of being a Christian for even eight weeks, can you? That's what's eating you, isn't it? Face me now, Miss Wales. Come on, look at me. Same face, same eyes, same nose, same suit, same everything. Here, take my hand. Feel it. Same flesh as yours, isn't it? No different today than it was yesterday, Miss Wales. The only thing that's different is the word Christian. En 1949, Sanuk contrató a Peck bajo la dirección de Henry Ting para la película de ambiente bélico Almas en la hoguera. Peck obtuvo su...